¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la gestión administrativa se logró aproximadamente tener un fondo de 40 o 45 millones para hacer una ampliación total de la infraestructura con todo el mobiliario solicitado. Entonces, esa es la primera etapa donde farmacia se va a ampliar y va a contar con todos los requisitos necesarios para dar una mayor y eficaz atención al público. ¿Cuándo estaría listo? Bueno, esto empieza en esta semana, los cambios. Lo que tenemos previsto es que dure cerca de 90 días, 3 meses, para ya ahora sí atender a nuestros pacientes de la mejor manera. Es importante decir que también que la infraestructura interna va a modificarse en cuanto a muebles, equipo, repito, para hacer en conjunto una mejor atención a nuestros usuarios. Bien, doctor, y ahora en esta área que me está contando usted que se va a mejorar, ya vimos un poco como está siempre el área de laboratorio un poco aglomerada. Sí, eso sí ha sido uno de los grandes problemas que en lo personal me he preocupado. También con la remodelación de farmacia, a la parte de esa remodelación vamos a obtener algo positivo. Estas largas filas que todos los días se hacen en el laboratorio por la capacidad instalada que tenemos, que es muy pequeña y nuestra población ha crecido, esta pared que está acá se va a eliminar y va a quedar una sala de espera, generalmente que va a ser utilizada adultos mayores, mujeres embarazadas, pues se va a descongestionar completamente este pasillo que es el que pasa en horas de la mañana más congestionado. Entonces es parte del efecto secundario de esa remodelación de farmacia. Y también aprovecho para hablar del servicio de radiología. Igual, vamos de la mano con el progreso y se logró mediante un convenio igual institucional con un aporte casi de 200 mil dólares donde vamos a transformar el servicio de radiología. Ya vamos a dejar de ver las placas que todo el mundo las ha visto. Vamos a, perdón Henry, vamos a digitalizar todo lo que es radiología. Placas, este, ¿cómo funciona eso? Ya vamos a dejar de usar aquellas grandes placas con el revelador, eso que vemos, exactamente. Esos archivos van a desaparecer. Y ahora lo que se va a utilizar y ¿cómo se va a utilizar? Es que todas las placas se digitalizan. Entonces los médicos en sus computadoras pueden ver la radiografía. Ya sea el médico de Levay de San Vito, puede ser el médico del servicio de emergencias, al igual que el médico de Punta Arenas. La placa que se le hizo hoy está vía digital y la pueden ver en cualquier lugar. Entonces eso es un avance muy importante para, igual, para el manejo oportuno de los pacientes. Ya, a partir del mes de noviembre, inicia ese proceso. Les repito, con un costo casi de 200 mil dólares, igual apoyado por la gerencia médica y nuestra dirección regional. Entonces, igual, es otro cambio importante en el servicio de radiología. La placa que se le hizo hoy está en el servicio de radiología. Ahora estamos en sala de recuperación. Doctor, explíquenos un poco, porque estamos viendo el piso, que era el que usted nos explicaba hace un rato sin poderlo observar. Sí, igual, es otro proyecto que se logró concretar el cambio de piso, sobre todo en las áreas más críticas, que son sala de operaciones y el servicio de emergencias. Repito e insisto, pedirle las disculpas del caso a nuestros usuarios, porque en estos últimos días hemos estado un poco incómodos por estos cambios y son cambios necesarios. Entonces, si no se hace así, no se hace. Yo tengo la costumbre de que en el momento que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas, porque si no, no se hace. Bueno, este cambio de piso es un piso diferente. Como ustedes ven, no es un piso que se usa en cualquier lugar. Es un piso apropiado y recomendado por los que saben de lo que es infecciones intrahospitalarias. Entonces, se logró en este proyecto cambiar todo el piso, tanto de la sala de recuperación como de las salas de cirugía propiamente. Esto se tardó sus 22 días aproximadamente, porque es un proceso muy lento, pero por fin y por dicho ya lo tenemos. De igual manera, Henry, es importante saber, estas camas son camas, las camas especiales que se utilizan para las personas que se están recuperando de una cirugía. Son camas totalmente automáticas y se le da al paciente la posición que le corresponda dependiendo de su cirugía. Son nuevas, esas incluso están llegando en este mes. Igual, muy importante para el buen desarrollo y el trato a nuestros usuarios. Esta área donde estamos, doctor, ¿qué es? Sí, esta es, qué bueno aprovechar la ocasión. Esta es el área propia de expulsivo, donde nuestras señoras vienen y ejecutan su parto. Aquí es donde está la cama especial, que es multiposicional, y va a estar también el obstetra y todos los enfermeros encargados de ellos. Como usted ve, es una sala completamente equipada, ¿verdad? Inclusive tenemos los equipos que Teletón nos donó, que es un equipo de primera generación. Pero me interesa sobre todo esta silla. Como vos sabes, San Vito ha propuesto una modalidad nueva en la atención de las mujeres embarazadas. Entonces, respetando la cultura con nuestros compañeros de la casona, de la etnia 9, esta camilla nos permite movilizarla de manera que la paciente esté más cómoda. O sea, si ella quiere estar acostada, se mantiene acostada. Si quiere estar de pie, simplemente la cama se hace en posición vertical, lateral. Entonces, esto es parte también de esa atención personalizada que estamos dando en este hospital. ¿Eso es para parto normal? Para parto normal, exactamente. Aquí son partos, como se llaman, naturales, exactamente. Cesárea ya sería en el área de sala de operaciones, donde ya es diferente. Pero esta es la sala que muy pocas veces la logramos nosotros, que la gente la evidencie porque es una zona escéptica. Entonces, aprovechando esta ocasión es importante. A mí se le cambió el piso, ¿verdad? Totalmente. Todo el piso cambió, repito, que es apropiado. Se pintó, se cambió el piso. O sea, son salas agradables. Hay un aire acondicionado agradable, que a veces es un poquito frío, pero es parte de la necesidad para mantener los niveles de posibles bacterias y virus bien abajo. Entonces, es un área muy importante para nosotros. Esto es emergencia, pero veo que cambios radicales, ¿no? Sí, repito, las disculpas del caso por la incomodidad que estamos en este momento atendiendo a nuestros usuarios. Pero el propósito no es cerrar y el propósito es atenderlos como se merecen. Como ustedes ven, hemos fraccionado por segmentos dependiendo por dónde vienen los cambios. Repito, todo este piso se va a cambiar. Estamos ahora, de esta mitad para acá, estamos atendiendo a los usuarios en dos consultorios con dos médicos. Y de ahí está para allá, que ahorita vamos a ver por el otro lado, que ya el piso se cambió totalmente. Esto es importante entenderlo. Yo no sé mucho de ingeniería, pero si ustedes ven, esto lleva tres capas, ¿verdad? La final, la gris, que es como el gel protector, pero por debajo de eso vienen dos capas que van a permitir que este piso sea duradero y de la mejor manera. Entonces, no creas, no es algo tan corriente. Por eso es un poco caro esto. Entonces, estamos trabajando con emergencias casi igual, a un 30%, pero se están viendo a todos los pacientes. Es importante recordar, igual, que estamos en la obligación de atenderlos, inclusive con el sistema EDUS, ¿verdad? Si hubiésemos querido hacerlo con hojitas, pero ya no, es una exigencia a nivel gerencial, como tiene que ser, atendiéndolos mediante el expediente digital único en salud. Estamos, recordemos, también trabajando bajo el sistema del triage, pero con esta circunstancia particular, en algunos momentos, y dependiendo de la cantidad de pacientes, dejamos el triage de lado y empezamos a atender al paciente como vengan llegando, esto para agilidad del proceso de atención. Doctor, cuéntenos un poquito cómo funciona el sistema EDUS. Bueno, el sistema EDUS llega el paciente, en primera instancia, se recibe, bueno, se abre primero, ¿verdad? Obviamente, lo que es el sistema. Cada quien tiene su respectiva clave. Cada quien tiene su clave. Una vez que llega el paciente, obviamente, se apunta en lo que es allá en ambición. Una vez apuntado, en buena ley, lastimosamente esta semana no tenemos triage, pero como usted puede ver aquí, una que dice lista de trabajo y otra clasificación. En clasificación, cuando hay médico de clasificación, él llega, le toma los signos al paciente, temperatura, le pregunta por qué consulta, según lo que él presente, signos. Y el motivo de consulta se clasifica en blanco. Blanco es la persona, por ejemplo, que llega a veces lastimosamente ahí por recetas, ¿verdad? O por inyecciones, o pacientes que no representan una emergencia inmediata. Verde ya es el paciente que necesita una atención un poco más presurizada, pero no es una emergencia per se. El amarillo es ya un paciente que si es una emergencia hay que valorarlo en 30 minutos máximo, no debería esperar más de 30 minutos. El rojo ya es el paciente que es prácticamente un paciente infartado, que venga con un accidente de tránsito, con una exposición ósea o alguna fractura importante. Ese paciente no tiene que durar ni 5 minutos, 10 minutos es exagerado más bien. Y el paciente azul ya es un paciente que llega en paro, ¿verdad? El paciente de una vez se pasa. Todos estos pacientes, el rojo y el azul, inmediatamente ingresan a sala de shock. El paciente amarillo se pasa a sala de shock según las condiciones y el verde y el blanco esperan afuera. Las esperas afuera de verde o blanco van a ser condicionadas por la cantidad de gente que llegue. No es por cuestión de los médicos, porque lastimosamente solamente tenemos 3 consultorios. Y va a depender de la cantidad que lleguen, ¿verdad? Así se les van a priorizar y obviamente siempre se atienden. Ahorita en áreas de mejorar el servicio, como dice el doctor Granado, se está atendiendo. Pero no se está clasificando. Como yo soy el que está por lo menos el día de hoy en sala de shock, los pacientes están pasando a sala de shock. Los que son graves, que tengan alguna herida, que tengan dolor en el pecho, que tengan alguna fractura o algo, yo los veo inmediatamente para que no esperen y los demás van viendo. Si no hay ahorita ninguna emergencia per se, igual yo estoy viendo pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!